Esta bailarina de origen cubano dice que en estos días es un mar de nervios, por una presentación que según cuentan no se compara a ninguna. Yo como cubana, ¿qué es lo que siento? ¿Qué vas a sentir tú si vas a venir a bailar? Al primer público que te vio bailar cuando eras así una nena. Imagino hace ya, es decir, 18 años que no he vuelto. ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres dar lo mejor, lo mejor, lo mejor que tú puedas? Y eso, esperemos que los nervios no se metan en el medio. Su compañero de danza, José Carreño, lleva años esperando el momento. Llevo 15 años soñando y es que por primera vez en tantos años me voy a presentar en Cuba, en el Festival de Ballet de Cuba con el American Ballet Teatro. Yo lo veo extraordinario, para mí no hay mejor lazos entre dos naciones, entre dos pueblos que el de la cultura y yo creo que es estupendo. La última vez que esta compañía de danza visitó Cuba fue en 1960, justo antes de que entrara en vigencia el embargo estadounidense a la isla. El gobierno de Obama aprobó el viaje a finales de julio. Ambos bailarines aplauden la decisión. Consideran que el arte y la cultura no deben mezclarse con la política. Para mí el arte es internacional y no creo que se le debe prohibir y negar a ningún pueblo ni a nadie. Somos sobre todo embajadores de la belleza y sobre todo embajadores del arte, no de la política. El arte es una cosa que va más allá de lo político, de lo que uno... Es algo que te llega y que te toca el corazón. Sin embargo, el proceso tomó más de un año de trámites y permisos. El ballet financiará sus gastos de viaje, pero no tiene permitido el aporte de patrocinadores. Limitaciones como esta tumbaron planes similares de la Filarmónica de Nueva York el año pasado. Sin embargo, recientemente el grupo de jazz en Lincoln Center logró una exitosa gira a Cuba. Aunque las restricciones de viajes turísticos a la isla continúan vigentes, esta iniciativa para fomentar el intercambio cultural ha sido interpretada como una señal de buena voluntad entre Washington y La Habana. Adriana Hauser, CNN, Nueva York.